Dale Redasis, tú puedes Porque yo no quiero el agua, con el pato en salva, vida Yo ando un par de a días, y todo en todo la gente ya hace vida Te la he dicho, tengo la cochila, es el estilo, y aquí te aniquila en el vinilo Ando como una patineta, y esto es patineta porque tú comes patis, la neta Que tampoco está fuera de otro planeta Me gajo un holi, pero que en tu cabeza, perra Checate esa barata, la tienes clara, al igual que los chatas Llamas, casaca, quítate la gorra porque veo que es barata No tiene marca, no tiene aca, lo mío no es con la chapa, es cloaca Soda, ya no me incomoda, y tengo las llaves para las líneas de los bros Un héroe, tú no eres chave, tú serías un llavero Que te mantiene tu héroe, no tú a él porque no quedás primero Eso es cierto, pero con claridad, es algo bueno que te puedo acotar Es cierto que afuera salís a representar, pero lo malo la cagaste, falta seguridad Es lo que hago en el soporte para verlo de una manera claro Que como tu cabello te pinto, en la batalla te cinto Es lo malo que por ya ves pasaste, no porque pasaste filtro Así es como lo pongo yo en la cara, de una manera lo puedo ya hacer con el sujeto Y te puedo ganar con el coseto, mi chica que te borra lo que hace que tengas decencia y esto Es lo que yo puedo hacer, de una manera más leve, de una manera estos guardios Para mí no me dan, son malos, y vos salgas eso pero solo para los cigarros No tenés toque, ni me das buena fila, ni el soporte Lo que yo transmito en este siempre broda Claro que me pongan la cual al champano nacional, pero en vueltas tus pelos aquí te rican las colas Eso es algo ya del pueblo, que los transmito, siempre en el estilo ya se mate Claro que es que se mate, y vos veniste al tercer lugar como tu li, por las llaves a que bate Tiempo, vamos al segundo round, dos minutos Es claro, que es normal que te ganen los reglones Tú no tienes aquí buenas acciones, yo te muestro mis dones Por tu color de pelo eres tristeza, porque tienes malas sensaciones Ah, mira que este en sí, por mi pelo soy shot boy, pero ya rechacé a Lava Girl Nota, no me acomplejan, así que tirame, idiota De desierto a mi pana, te faltan las ganas, con esa basura, a nadie lo emana Mira que le pongo la gana, es cierto porque para llegar aquí, pasaste bajo de agua Pasaste bajo de agua, no, yo fui para San Julio Porque te falta clase y también estudio Yo en los compases ya me harto un interludio Querías tú el bronce, pero te tocó Mercurio Y eso que pueden hacer, la pones pistas Saben claro que el bronce es oro En la batalla que anterior no da la réplica Ya que una mala X se pierde en un gran tesoro En un gran tesoro, pero las malas X son por malas praxis a causa de malos loros ¡Bogo! Lo siento, pero este duende verde se llevó el oro El oro, la tercera, aquí la cuarta Pero lo que hace es la misma ocasión Pero como herreo, hagamos la ovación En la batalla que eres X, porque solo no tienes un valor No tengo un valor, brazo de pendejo En la ecuación soy X, porque solo me despejo ¿Sabes? Matemáticas, ya quedaste acomplejado Acomplejado en lo que hace la transmisión Pero las dos son buenas y las otras, sos un cabrón Hablando de un X, sos X en la batalla Porque con los demás te hacen simplificación ¿Qué pasó cabrón? Tu alta de la infusión, eres X tentación Conmigo frustración, tú hubieras quedado en tu casa y en tu sillón En tu sillón, es para ser realista Claro que soy con México y todo siempre en la pista Claro para ser siempre realista Y las palabras no se olvidan Mágica como un ilusionista Como un ilusionista, entonces ven en la pista Tú no eres un ilusionista, eres el mago, ven Yo beso en Xen Ya, pedí Tiempo Ok, vamos a ver quién se lleva el tercer lugar En estas batallas Chatea de Nando, la palma Fernando Yorvaro Así que señores jueces 3, 2, 1 ¡Adiós!